¿Qué es bro? ¿Qué es bro? ¿Qué es bro? ¿Qué es bro? ¡Uy! ¡Besar bro! ¡Besar bro! ¡Besar bro! ¡Y la lagge! ¡Y la guía! ¡Oh! Ikan gariang teman-teman Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata ¿Qué es bro? ¿Ikan apa bro? ¿Ikan nila? ¿Ikan nila? ¿Apura? ¿Cómo no? ¿Lohan? Ah, Ikan Lohan Ikan Lohan bro ¿Qué es bro? ¿Qué es bro? ¿Lohan? Lohan ¿I Kit la盒t? ¿ mmm! ¿Apuna? ¿Dapad el do 34 ¿Qué es? ¿Qué es lo que tipo? ¿ Panda 15 de maju abonnamos así que mi hay honduras iquite ya está lepask lepask hay ¿Maldito desde el perros? ¿Dónde un poco? ¿Dónde el pecho? sigur-sigur Ikan karyang Ikan karyang Ikan karyang Ikan karyang Ikan karyang Ikan karyang Lengkap You're here I have one You're here I'm here I will Used to cover You're here You say I can understand You're here ¿Pero? ¿Qué es? Si es grande bro Si es grande bro ¡Sí grande bro! ¡Tienes que caiga! Yo, si bien hay algo ¡Jadí de ser grande! Poco de un rito ¡Mantap! ¡Domaya! ¿Qué es lo que dice? No hay que decir que es lo que dice ¡Eso es lo que dice! 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 As-Salaum-Alaikum warahmatullahi wabarakatuh ¿Qué tal, teman y teman-teman semua? ¡Gracias por ver el video! 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 Iken gareng Iken gareng Oh Iken gareng Lumayan teman-teman Hasil kita sore ini Iken gareng teman-teman Lumayan lah Tetap Ada anda Ada Aduh dapat lagi Iken gareng Iken gareng Iken gareng Iken gareng Iken gareng Iken gareng Voy a cantar esta canción Con mucho cariño De mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata La casa de la bachata Voy a cantar esta canción Con mucho cariño De mi corazón A la República Dominicana La casa del merengue Y la casa de la bachata La, 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 la Hayك Y la, 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 la..., Y,其 thee